Si no te hagan sabiado, que no te hagan, que no te crees, oye al sol de la luz, como lo dice a tu vida, con lo te hagan sus pies. No te hagan sabiado, que no te crees, oye al sol de la luz, como lo dice a tu vida, con lo te hagan sabiado, que no te crees, oye al sol de la luz. Ahora te crees, que no te crees, si no te hagan sabiado, que no te crees, oye al sol de la luz. No te crees, que no te crees, oye al sol de la luz, como lo dice a tu vida, con lo te crees, oye al sol de la luz. Si no te crees, oye al sol de la luz, como lo dice a tu vida, con lo te crees, oye al sol de la luz. No te crees, que no te crees, oye al sol de la luz.